En primer lugar, está ya volando para El Salvador, con escala en Colombia y de ahí a Buenos Aires, está llegando mañana a la tarde, pero ya está en manos de las autoridades argentinas y en trámite hacia Buenos Aires. Las autoridades migratorias de Belice decidieron expulsarlo por un delito migratorio, por haberle mentido a la autoridad, haberle dicho que iba de turista y no iba de turista, sino que se estaba estampando de la justicia argentina. Y en consecuencia, bueno, creo que para la Argentina, sobre todo para la credibilidad, es importante que alguien que dijo que estaba en un campo, que dijo una cantidad de mentiras, hoy esté volando para acá para sentarlo frente a la justicia. ¿Qué va a hacer la justicia? Nosotros solamente lo entregaremos y la justicia, imagino, que seguirá con el trámite del TOF, del Tribunal Oral y se dictará la sentencia por la causa que tiene ya hace muchos años. Ya esa parte no nos corresponde. De acuerdo a lo que nos informa la Policía Federal, estaba en condiciones de volar, es decir que ya está en vuelo hacia Buenos Aires, digamos con dos agentes de la Policía Federal, se habrá considerado que estaba en condiciones de volar, así que esa es la información que tenemos. Él salió de manera irregular de la Argentina, algo que nosotros vamos a investigar, por qué paso salió. Entró a una y media de la mañana a Paraguay, es decir que evidentemente debe haber cruzado en un bote o caminando por algún paso hacia Paraguay. Entró a Paraguay y luego de ahí salió para Panamá, estuvo en el Hotel Hilton de Panamá y de ahí tomó un vuelo para Belice, estuvo en el Radisson y cuando se supo que ya estaba ahí y se hizo... estuvo, sí, durmió en Panamá, luego se fue para Belice y de ahí intentó esconderse en un lugar que se llama San Pedro, en una especie de departamento de alquiler para personas mayores. y bueno, la policía de Belice tuvo la voluntad de buscarlo y el Ministerio de Inmigración de Belice de expulsarlo por esta falta migratoria que cometió y ahora está viniendo para acá.